Porque muchas veces pueden decir, es una chica, lo está haciendo por rencorosa, ¿no? Como él lo dijo en su comunicado, o bueno, en su audio de WhatsApp que se filtró, que él lo está haciendo por venganza. Ok, si fuese una chica, pero tantas, o sea, de verdad, tantas que están hablando, no es venganza, ¿no? Es un modo super Andy. Hola Dermalover, ¿cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo este resumen, actualización de todo lo que ha estado sucediendo con todo este caso de Mayrae Wink, quien expuso hace unos días a Ricardo Ponce. Como todos ya lo saben a este momento, o espero que todos ya lo sepan, porque toda la semana he estado hablando de esto, bueno, pues el día sábado Mayrae Wink sacó un video donde, pues, básicamente contó toda su experiencia al conocer a Ricardo Ponce y, pues, básicamente contó y lo expuso de lo que estaba haciendo de sus retiros presuntamente espirituales, ¿no? Ante esto, bueno, pues, la polémica se prendió, las cosas ardieron, este tema rápidamente se fue de tendencia, porque, pues, básicamente Mayrae Wink estaba denunciando un tipo de manipulación y de abuso psicológico primordialmente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, el mismo día sábado que ella denuncia estos hechos que fueron en febrero del 2021 en uno de los retiros en Bacalar con Ricardo Ponce. Ese mismo fin de semana, bueno, pues, tanto Victoria Volkova como Daniela Magún, la chica de caba, y Just Up estaban en un retiro en ese momento con Ricardo Ponce, ¿no? Entonces, bueno, pues, Mayrae, claro que les avisó, pero tampoco es que les haya avisado uno o dos días antes, igual y ni siquiera sabía que iban a ir, no lo sé. El punto es de que sí les avisa para que tuvieran cuidado, porque, bueno, pues, ya estaban envueltas en esta situación, ¿no? Dicho retiro era un retiro de tres días en Bacalar, donde, pues, básicamente, este, hablas de los chakras y, este, te autosanabas y te liberabas, ¿no? Ante esta situación, bueno, pues, como les digo, el tema rápidamente se volvió tendencia y muchísimas personas que han vivido o han tenido experiencias similares a las de Mayrae Week han estado dando sus testimonios durante toda esta semana. Una de ellas fue Patti López de la C, quien ella era conductora de deportes en TV Azteca, sin embargo, tuvo una situación por ahí y se salió, ¿no? O, bueno, la salieron hasta la fecha, no lo sé. Entonces, ella también dio su testimonio, a ella no le sucedió nada, pero también fue invitada VIP, como en el caso de Mayrae, y en ese momento ella se dio cuenta que las cosas no estaban bien, no le gustó, no le latió y se fue. Algo que es importante recalcar, que, de hecho, ya lo platicamos largo y tendido en el stream, aquí les dejo el video, la poca responsabilidad de esas tres influencers, en el caso de Just Top, Victoria Volkova y Pati López Lace, ya que en las tres, pues, básicamente recomendaron el retiro y las tres ni siquiera sabían a lo que iba, de qué se trataba, y, pues, tuvieron muy poca responsabilidad con sus comunidades, con sus seguidores, y gracias a ellas pudiera ser que alguno empezara a seguir a Ricardo Ponce, inclusive ir a su retiro, y también no quiere decir que porque fueses a su retiro ya te iba a pasar lo que les pasó a esas chicas, ya que de todas las personas que han ido son contadas a las que les ha pasado, pero, pues, les ha pasado, ¿no? El punto es que si vas a un retiro espiritual no te debe de pasar nada, ¿no? Entonces, esa es la situación con esas tres chicas influencers que, bueno, pues, sí se turbopasaron porque, como lo comenté en el stream, una cosa es recomendar zapatos, una cosa es recomendar bolsas y otra cosa muy diferente es recomendar salud mental, ¿no? Además de todo esto, bueno, pues, en esta semana se dio de alta la cuenta de denuncia a Ricardo Ponce, donde una de las administradoras, claro que es Mayra Wink, quien, bueno, pues, ha estado subiendo testimonios de chicas que les han pasado cosas similares o peores, ya que el testimonio número ocho de verdad me rompió, me partió el corazón y como les dije en el video, en voz en off, cuando se los traje, de verdad, o sea, lo escuché, lo escuché antes de irme a dormir y de verdad que me quedé pensando en esa situación tan trágica. Aquí se los dejo, no lo voy a mencionar por cuestiones de YouTube, ¿no? Lo que ha pasado en torno a Ricardo Ponce, bueno, pues, él el día domingo por la tarde noche subió este comunicado donde dijo que iba a salir a hablar, a salir a hablar con hechos y no con presunciones ni especulaciones hasta el día de hoy, jueves, que estoy grabando este video, no ha salido, no ha dicho nada y yo creo que a estas alturas ya no lo va a hacer. Todo porque, bueno, pues, el día de ayer fueron a realizar un cateo a el hotel donde estaba haciendo sus retiros y, bueno, pues, esto ya se convirtió en un tema legal y no creo que salga a hablar por recomendación de sus abogados o si llegara a salir a hablar va a decir cualquier cosa, ¿no? Otra cosa también relevante que ha sucedido en estas últimas horas, por decirlo así, es que Roberto, quien es muchas de las chicas que fueron al retiro y que le sucedieron cosas, bueno, pues, lo señalan a él no como autor principal de los hechos, sin embargo, sí como cómplice de Ricardo Ponce, ya que, bueno, pues, él era el que manejaba la camioneta, el que las llevaba y toda esta situación, ¿no? Hasta el día de hoy tengo entendido que Roberto Delgado, me parece que es su apellido, bueno, pues, él hizo un en vivo, un en vivo por Instagram, en vivo que borraron, que no alcanza a ver, no sé qué fue lo que dijeron, pero Mafia en TV confirmó que sí existió ese en vivo y que también cree que lo borraron por el hecho de que, pues, fue sin recomendación de un abogado y, como les digo, lo están señalando como cómplice, ¿no? Algo también importante de mencionar en torno a este caso es que estoy asqueada porque no hay otra palabra para decirlo, ¿cómo es posible que haya gente que aún está defendiendo a Ricardo Ponce? Y entiendo, entiendo que Ricardo Ponce hasta este momento es presunto culpable o presunto abusador o presunto lo que sea, ¿no? Eso lo entiendo perfectamente, pero con unas acusaciones tan fuertes como las que le están haciendo, no es solamente una chica, porque muchas veces pueden decir, es una chica, lo está haciendo por rencorosa, ¿no? Como él lo dijo en su comunicado o, bueno, en su audio de WhatsApp que se filtró, que él lo está haciendo por venganza. Ok, si fuese una chica, pero tantas, o sea, de verdad, tantas que están hablando no es venganza, ¿no? Es un modo super Andy y es un patrón de comportamiento. Entonces, a lo que voy es que me fui a su Facebook, a su página oficial y yo también creía que eran bots al principio los que lo estaban defendiendo porque por allá por Twitter el día sábado cuando empezó toda esta situación había un tuit que se repetía de diferentes cuentas y era en apoyo, ¿no? Eso se entiende que eran bots. Sin embargo, yéndome a su perfil de Facebook en su fanpage, me fui a los comentarios y encontré comentarios como estos de gente real que lo está defendiendo ciegamente. No lo entiendo hasta este momento. Aquí se los dejo. ¿Quién es responsable de su entorno y lo que pasa en su vida? Sin entrar en juicio solo te comento que gracias a tus videos y lo que me has enseñado he sanado muchas cosas y mi vida ha cambiado. Sé que todavía me falta pero sin duda agradezco todo lo que me has ayudado. Hashtag estoy con Ricardo Ponce te amo. Donde hay amor hay verdad. Te amamos y eso no cambiará. Gracias por ser la luz en nuestro camino. Me vale lo que digan. Aquí estamos y efectivamente somos más los que suman que los que restan. Espero que tengas muy buenos argumentos y evidencias de que no es verdad lo que dice en el video pero lo dudo ya que se necesitan muchos ovarios para hacer eso y esas chicas lo hicieron. Es lamentable que todo el conocimiento que tienes que hagas eso y te hayas aprovechado el sufrimiento de las personas. Eres y serás único e irrepetible. Contigo conocí la autosalación en mi vida. Mi respeto y admiración por tus palabras motivantes que dieron luz y amor a mi vida cuando más oscuridad había. Hoy ya estoy abrazando mis emociones positivas y negativas. Te amo te amo. Yo no puedo hacer un juicio y mucho menos cuando solo hay rumores. Aún nada se ha comprobado y lo que respecta a mi persona y mi experiencia con Ricardo Ponce es que hubo un antes y después en mi vida. Por esa razón aún sigo viva y en este mundo. Me ayudó a sanar mi ansiedad casi me llevó a la muerte y infinidad de cosas que hoy en día le estoy muy agradecida. Y sobre el tema de las mujeres en realidad él podría tener a cualquier mujer a su lado. una por su carisma otra por su aspecto físico y muchas cosas más. Yo no creo que haya hecho nada para aprovecharse de nadie. Yo más bien creo que lo están difamando y tarde o temprano saldrá la verdad. El amor siempre triunfa junto con la verdad. Así que Ricardo Ponce yo creo en ti. Yo solo veo una mujer que tiene muchas cosas que sanar entre esas el amor propio. Desde que tomé tu taller mi vida cambió y yo vi como muchas mujeres te saboreaban y deseaban. Más que sanar iban por admiración y el deseo de tener una persona a su lado como tú con esa mentalidad que a cualquiera nos vibra positivo. Así que pues a darle. Que gente que quiera dañar a los demás siempre va a existir. Que esto te ayude a crecer aún más. Ánimos. ¿Qué ha pasado? No me he enterado de nada pero difamar a Ricardo es una injusticia total ya que él nos ha ayudado mucho a todos a mejorar y disfrutar nuestras vidas a sanar. Yo en pocas semanas me voy a convertir en mamá. Gracias a escuchar y ver los videos de Ricardo. La frase si te da miedo hazlo con miedo y eso hago. Gracias infinitas por todo Ricardo Ponce. Pues sea como sea nos has ayudado a evolucionar nuestras vidas y mucho y creo que su inocencia y referente a los videos de estas chicas no lo veo como abuso. Ninguna ha sido obligada para que se hagan sus víctimas ahora y Ricardo es una persona muy sexual que le gusten los tríos no veo nada de mal pero aquí seguiré. Ricardo la mayoría estamos contigo o los que estamos agradecidos por tu ayuda. Y bueno después de ver esta situación la verdad es que por un lado me molesta mucho que haya gente defendiéndolo tan ciegamente que ni siquiera se ha puesto a pensar el qué tal sí porque solamente se escudan en a mí me ayudó eres lo mejor bla 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 ¿no? Y lo que decíamos en el stream o sea sí te pudo haber ayudado porque tampoco es que sus técnicas y todo lo que hacen no es que nos sirvan sin embargo al final se aprovechó manipuló y abusó de varias chicas por esta situación ¿no? Entonces eso es lo que es reprobable y por el otro lado y también en resumen para finalizar este video por favor a todos los que les interese pues trabajar en su salud mental que tengan situaciones como estas por favor vayan con especialistas vayan con psicólogos profesionales vayan con personas que tengan ética que tengan títulos que sepan de lo que estén hablando no vayan con charlatanes ni con partidos gurús porque bueno pues estamos viendo lo que puede llegar a suceder ¿no? Y no solamente en este caso ha habido más casos de algunas sectas que ha estado muy pero muy complicado ¿no? Algo también importante de mencionar es que hay muchísimos psicólogos muchísimos terapeutas que se están poniendo a las órdenes de la gente del internet que están dando no sé preguntas y respuestas gratis que están dando conferencias gratis y todo esto pero nada más chequen que sean personas con títulos personas que hayan estudiado para esto y pues váyanse con el que mejor les guste con el que más se sientan empáticos pero vayan con profesionales por favor ¿no? Pero bueno pues esto fue todo para este video espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalobers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho mucho más drama